Este, yo soy Marla López, yo vengo de Brunsville, Texas, y pues yo tomé español desde middle school y en high school, pero la cosa es que yo no me portaba bien. Me portaba muy mal, la verdad, o sea, no, no. Pero entonces, o sea, yo, pues en Brunsville es una ciudad fronteriza, ¿verdad? Entonces, pues todos hablan español en Walmart, en la tienda, en la gasolinera, en la taquería, obvio, ¿verdad? Entonces, pues yo cuando entré al colegio, pues yo pensé, pues, ¿pa' qué voy a tomar español? O sea, ya hablo el español. No lo puedo escribir, pero no creo que me haga falta, ¿verdad? Entonces yo pensaba tomar portugués y aprender el portugués, y yo fui al departamento también, como al departamento de español y portugués, y no sé cuál señora fue, no me acuerdo cómo se llama, pero me dijo, ah, hablas español, ok, ok, ¿lo puedes escribir? Ah, ok, bueno, a ver, escríbeme algo. No pude, o sea, no, no, mis acentos, mi todo, todo, todo estaba mal. Entonces me dijo, mira, puedes tomar el portugués, lo puedes intentar, pero la verdad que te convene, te convene, te convene, te convene, me convendría, me convendría a, este, tener más, o sea, aprendizaje del español y la gramática y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, me explicó que, o sea, tienen los tres cursos, ¿verdad? De Lower Division, 301, 303, todo eso, ¿verdad? Y yo le dije, no, a mí no me parece eso, o sea, eso nomás, papita, o sea, no, no voy a emprender nada, o sea, a lo mejor sí, la verdad, o sea, es que yo le dije, y me dijo, mira, mira, te puede ayudar con tus puntos de grado, ¿verdad? Your GPA, le dije, no, a mí no me importa eso, o sea, yo quiero, si voy a tomar español, es que voy a tomar español y me van a, o sea, me van a, it's going to challenge me, you know, y entonces me dijo, ok, pues aquí tenemos el programa de Heritage Speakers, ¿verdad? Y me explicó todo, yo como que, ok, y entonces conocí a Dr. Miners y, ay, me encantó, o sea, lo que a mí más me gustó fue que en nuestra clase, o sea, nos, este, nos motivó a reflejar sobre nuestras comunidades, nuestras experiencias, este, y, o sea, contábamos historias de que, ah, que fulano, que mi tío, que mi prima, que no sé qué, y que este, que el otro, y me decían burla y toda la cosa, ¿verdad? Y, pero de eso, o sea, en, en, en empujarnos a reflejar y toda la cosa, o sea, de ahí, yo creo que por lo menos yo, yo pude, o sea, de esas experiencias sacar, y o sea, como, mis fondos de conocimiento, no sé si están, si conocen esa, ese concepto, ¿verdad? Pero, hace cuenta que, o sea, tomar de, de diferentes fondos, hay muchos fondos de, o sea, de mis papás, de mi comunidad, de, de lo que ellos saben, ¿verdad? De lo que, o sea, sus trabajos y todo eso, ¿verdad? Y esos son como fondos de donde yo puedo sacar ayuda y, y, y entender y aprender las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, eso me ayudó mucho, no sé si eso fue algo que quisiste hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Eso fue mi experiencia, entonces, eh, terminé el programa, tomé 604 y 612, y, y, quise tomar el de Academic Writing, pero era a las 8 de la mañana, y, y, ya, o sea, era, yo creo que lo tomé el semestre pasado, ¿verdad? En 2018, ¿verdad? En el otoño, y, o sea, yo, yo ya me gradué, entonces, ese era mi, mi, o sea, fue mi último año del colegio, entonces, yo como que, yo no me quiero despertar a las 8, pero no solamente fue eso, también fue que también, o sea, tenía muchas clases avanzadas y muchos proyectos, y, o sea, estoy, I'm happy that I got out of the class, because I, 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 and I'm, I'm sad too, because, you know, I hear you talking about all the things that you did, and I'm sure what you did too, and I'm like, wow, I, I, yo soy asistente legal, entonces, hay muchas cosas que, uff, yo quisiera saber decir litigación, or litigación, I don't know how to say it in Spanish, ¿verdad? Litigación, lo dije, ok, pero sí, entonces, pero hay muchas cosas con que, o sea, batallo, ¿verdad? Pero, yo todavía tengo mis libros, los workbooks, y yo, o sea, se los he prestado a amigas y amigos, y, ah, ten, no sé qué, y, pero todavía los uso, ¿verdad? O sea, todavía tengo mis notas, tengo todo ahí, y, pero ese ha sido mi, mi experiencia, y, ah, thank you.